La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos La Coordinación de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería divide su quehacer en cuatro líneas de acción Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desarrollo humano, deportes y tiempo libre y prevención de la deserción temprana y asistencia a la vulnerabilidad académica Estas líneas enmarcan una serie de programas destinados a impactar la comunidad de la Facultad de Ingeniería El bienestar en la Facultad de Ingeniería es uno de los temas quizás más importantes y relevantes que tiene nuestra Facultad de Ingeniería Esto porque nos ayuda a desmitificar algo que no es cierto y es de que los ingenieros son personas frías, personas calculadoras, personas que a veces pueden ser tildadas como inhumanos Pero no, se nos ha olvidado que la ingeniería está siendo manejada por seres humanos, por personas de carne y hueso que lo que buscan es transformar la naturaleza en beneficio de la solución de los problemas de las diferentes sociedades en diferentes momentos de tiempo Pero ante todo, siendo ingenieros, somos humanos Cualquier actividad del hombre está mediada por el conocimiento que se tenga de la misma Las condiciones adecuadas para realizarla y los objetivos planteados Este proceso tiene implícita la educación, la cualificación y la constante búsqueda de nuevos conocimientos que aporten a mejorar las técnicas, dinamizar los procesos productivos y desarrollar destrezas nuevas que se complementen con las de los demás Los cambios en las metodologías de enseñanza, las estructuras laborales complejas o las modificaciones en las condiciones laborales o educativas afectan el desempeño y la motivación de las personas en su proceso educativo o laboral Esta situación requiere el acompañamiento de profesionales como psicólogos o trabajadores sociales que desarrollan programas y estrategias destinados a mitigar dicho impacto El concepto de bienestar es un concepto relativo y es subjetivo Por lo tanto depende de la manera como cada sujeto percibe su ciclo vital Ese bienestar, entonces como la felicidad humana no es un estado permanente sino que es algo que aparece, desaparece recurrente Tiene que ver con los estados anímicos, con las cosas que le pasa a cada sujeto Entonces el concepto de bienestar se reconstruye todo el tiempo y tiene que ver con la satisfacción o no que cada uno tiene cada ser humano tiene con relación al proceso vital que va llevando y con relación a las oportunidades que tiene Mientras que si entendemos el bienestar como política entonces allí nos referimos a los marcos normativos que hay alrededor de las instituciones o de las políticas establecidas para el bienestar con relación a los consensos que se establecen en los grupos humanos con relación a su definición y a su vez como con la pertinencia de las acciones que al respecto del bienestar se establezcan Y el bienestar como estrategia es el que nos permite diseñar acciones que estén orientadas teniendo en cuenta las políticas, los consensos y las subjetividades que se recogen en un contexto determinado en donde interactúan las personas hacia un fin específico Para la Facultad de Ingeniería el bienestar es un proceso en evolución permanente una condición del ser que varía de acuerdo con la propia realidad y que a la vez debe adecuarse a las necesidades puntuales de la comunidad La coordinación de bienestar universitario además de desarrollar los programas institucionales de la universidad adelanta otras iniciativas para los estudiantes, docentes y personal administrativo de la facultad El bienestar en la Facultad de Ingeniería no es un bienestar concebido únicamente para la población estudiantil este contempla a todo lo que tiene que ver con la Facultad de Ingeniería y eso incluye los estudiantes, los profesores, el personal administrativo, operativo tiene que ver también con los estudiantes que están de intercambio los que nos están representando en el proceso de internacionalización los estudiantes que participan de la Facultad de Ingeniería en regiones y en los programas semipresenciales es decir, el bienestar está pensado desde cada uno de los elementos que lo constituyen pero también desde cada una de las necesidades que los diferentes públicos de nuestra facultad tienen entonces es así como el bienestar se concibe según las características de las problemáticas que se presentan según las expectativas, según las necesidades y según los principios que rigen también el actual institucional universitario, para este caso la Universidad Pública, la Universidad de Antioquia y en particular su facultad más grande que es la Facultad de Ingeniería Nuestros estudiantes de esta facultad en los diferentes programas cuando llegan, llegan del bachillerato y son personas entonces, si bien les enseñamos la parte básica, la parte profesional, les enseñamos la técnica, la tecnología les enseñamos las ciencias básicas y las ciencias exactas también tenemos que saber que son personas que requieren y que tienen otros sueños en sus vidas muchos de ellos les gusta el baile, a otros les gusta el fútbol, a otros les gusta el teatro, a otros les gusta la música entonces la estrategia de la oficina de bienestar para nosotros se ha convertido en uno de los temas trascendentales e importantes y es resaltar esa parte humana que tienen nuestros ingenieros, esa parte que también es importante El cambio del modelo educativo del bachillerato a la universidad puede significar para algunos estudiantes un reto difícil de superar por tal motivo, la coordinación de bienestar universitario incentiva a los estudiantes nuevos a participar en el programa Vivamos la Universidad un espacio para conocer más y mejor la vida universitaria El propósito del curso Vivamos la Universidad es poder atacar el problema que se presentan estudiantes desde el primer semestre y tiene que ver con la deserción temprana o con la deserción en poder terminar en rendimiento insuficiente entonces el curso Vivamos la Universidad nació con ese propósito de atacar ese problema y de poder dar una inducción mucho más profunda de la que sea entre uno o dos días y poderlo dar durante todo un semestre a profundidad en temas que tengan que ver con reglamento en temas que tengan que ver con hábitos de estudio en temas que tienen que ver con toda la parte académica, currículo y demás temas de interés para el desempeño y el desenvolvimiento de los estudiantes aquí en la universidad Vivamos la Universidad es un curso que te induce a la universidad Es verdad la introducción a lo que es el mundo universitario Y lo que hace aclarar muchas dudas de cómo funciona la universidad Uno cuando llega no sabe muchas cosas de la universidad Entonces nos orienta porque nos dan talleres sobre hábitos de estudio métodos para mejorar la calidad de educación Me parece excelente y me gustaría que la gente se involucraba más con el programa de Vivamos la Universidad porque pienso que es un pilar fundamental en la carrera La respuesta ha sido, diría yo, pues como que positiva en el sentido de que por cada grupo se nos matriculan cada semestre entre 40 y 45 estudiantes y de ellos cancelan entre 5 o 6 estudiantes y muchos de ellos porque están cancelando semestre por cambio de programa y porque desde el programa de Vivamos la Universidad se den cuenta de su vocación y saben si lo que les gusta es la ingeniería o tiene que ver su vocación con otra área diferente a la ingeniería El nuevo estudiante de la universidad debe enfrentar la toma de decisiones sobre las materias que cursará cada semestre su rendimiento académico la cancelación de alguna asignatura por notas bajas y las implicaciones que esto tiene con otras materias y los semestres venideros Por tal motivo, se implementó el programa PAR-C en el cual estudiantes tutores acompañan a los estudiantes nuevos en el inicio de su paso por la universidad Uno cuando llega aquí nuevo a la universidad no conoce todo en la universidad entonces un tutor es una persona que lo está guiando y que está respondiendo dudas Ya no es como el colegio donde uno si no quiere entrar a clase uno si tiene dificultades puede cancelar para que no dañe el promedio porque acá todo funciona por promedio Cuando uno va a las clases muchas veces no tiene como que mucha confianza con el profesor Nuestro objetivo como tal es prevenir la deserción temprana de aquellos estudiantes que se encuentren vulnerables Mi trabajo como tutora se basa en la guía a los muchachos en la parte académica más que todo, sobre todo en parte en matemáticas matemáticas operativas y algunas veces les ayudo con geometría Este programa pretende disminuir la deserción de aquellos estudiantes que por desconocimiento por falta de un adecuado método de estudio o por no tomar correctas decisiones están en riesgo de perder alguna materia el semestre o en el peor de los casos ser expulsados de la universidad Yo estoy eternamente agradecido por ello con ellos en el sentido de que la labor que ellos desempeñan es fundamental en la universidad en la vida universitaria y no es más sino decirles gracias gracias por el apoyo que me han podido dar en este semestre que le han podido dar a mis compañeros Gracias, sencillamente gracias porque gracias a ellos uno ha aprendido y hacer los ejercicios bien para ganar la materia Igual también, por ejemplo, a Bienestar que es quien desempeña este programa Agradecerles, sobre todo para los estudiantes de primer semestre que son donde se ve la mayor deserción agradecerles a esos que los orienten mucho El rendimiento académico se puede ver afectado por muchos factores algunos de ellos inherentes a la carrera pero otros pueden tener origen en la condición sociofamiliar la alimentación o el entorno externo del estudiante La labor con los estudiantes se complementa con los encuentros de padres Este programa busca incluir en la vida universitaria a los padres de familia y a la vez conocer las condiciones sociofamiliares de los estudiantes Los encuentros de padres y madres consisten en una actividad que se realiza los primeros sábados de cada mes Con ellos tenemos actividades educativas y recreativas además de talleres brindados por una psicóloga de bienestar de ingeniería Con el proceso lo que queremos es un acompañamiento de los padres hacia los estudiantes de primer semestre pero además este programa ha sido muy especial porque no solo son padres de primer semestre sino también de noveno y decimo semestre Toda la labor con los estudiantes se complementa con el programa Hacer Maestro en el cual por medio de talleres charlas y el cine como herramienta pedagógica se pretende crear la reflexión sobre el quehacer del docente y la relación educador-educando Asimismo la coordinación apoya con programas y asesorías a aquellos estudiantes en situación de vulnerabilidad académica es decir quienes están en riesgo de perder una o varias materias más de una vez o de ser expulsados de la universidad por bajo rendimiento académico Mi proceso como trabajadora social dentro de la coordinación de bienestar universitario en la facultad de ingeniería básicamente consiste en brindar un acompañamiento a aquellos estudiantes que se encuentren en situación de deserción temprana y poderles así brindar asistencia para poder tratar la respectiva vulnerabilidad académica que presenta Los servicios que me brinda bienestar de ingeniería en esos momentos es el servicio de psicología La vida universitaria está mediada por lo académico la incertidumbre por el futuro lo sentimental y el entorno en general lo que puede representar para algunos una carga no fácil de llevar para estos estudiantes la coordinación de bienestar universitario también implementa programas de acompañamiento y asesoría El objetivo fundamental del equipo de psicólogos practicantes y profesionales dentro de bienestar de ingeniería en la facultad de ingeniería es ofrecerle a los estudiantes unos espacios de apoyo para que puedan mejorar su rendimiento académico y también para que puedan tramitar a partir de ahí sus asuntos personales y familiares Cuando un estudiante logra hablar de lo que le pasa a nivel académico de las dificultades que se le presentan o cuando logra mejorar aspectos de su vida personal o familiar que lo están afectando esto redunda en un mejor rendimiento académico porque el estudiante se siente más tranquilo para poder afrontar la vida académica o laboral si es del caso Mi experiencia ha sido algo muy bacano aparte de que llegó en un momento que yo pues lo buscaba pero como que no sabía cómo encontrarlo llegó en un momento pues muy indicado yo simplemente abrí mi correo y me apareció ahí que estamos en consultas mandando un correo con tus datos tus horarios en los que puedes asistir al servicio me escribí y contando pues mi problema y efectivamente una respuesta totalmente inmediata me acerqué mi psicóloga ha sido una persona muy atenta siempre ha estado muy pendiente de mi situación aparte de que me he sentido bien y mi proceso ha sido muy exitoso hasta el momento he mejorado mucho en cuanto al entorno académico y con los compañeros porque pues a raíz de mi problema me estaba pues como dejando opacar en todo eso y pues encontrar este servicio fue algo demasiado positivo porque ahora mi entorno se encuentra totalmente armonioso por decirlo así desde bienestar universitario de la facultad de ingeniería hay unos ciclos de talleres uno de ellos es el taller de vulnerabilidad psíquica es un grupo reflexivo que se llama vivamos con sentidos cierto y trata todos los temas que tienen que ver con la ansiedad la depresión la soledad el manejo del estrés y todas aquellas situaciones que hacen que las personas se sientan solas tristes y que no tengan o no encuentren herramientas para salir de esa situación la mayoría la mayoría de los estudiantes de la facultad pertenecen a los estratos uno dos o tres la coordinación de bienestar universitario también posee programas de apoyo económico para actividades académicas y visitas de carácter educativo a otras ciudades o países la facultad de ingeniería tiene una de las poblaciones académicas más grande de la universidad dentro de su estructura de desarrollo humano tiene algo que se llama auxilios económicos en esa deserción se ha comprobado que muchos estudiantes se van de la universidad porque carecen de las condiciones económicas para estar aquí tenemos estudiantes que vienen de diferentes lugares no solamente de Medellín y de Antioquia sino de la costa atlántica del Putumayo de diversos sitios de Colombia bienestar de ingeniería y los subsidios económicos es una alianza que tenemos con otras instituciones que permite ayudar a estos estudiantes de dificultad económica que se han venido de otros lugares y que incluso viven también aquí en Medellín y que tienen dificultades económicas para su estancia en la universidad tenemos básicamente tres auxilios económicos el fondo EPM financiado por las empresas públicas de Medellín que subsidia la totalidad de la matrícula de los estudiantes y les aporta dos millones ochocientos al año para que los estudiantes puedan mitigar algunos de sus gastos está enfocado a las personas que vivieron los últimos cinco años en Medellín y adicionalmente tenemos el convenio cooperativa ¿cómo funciona el convenio cooperativa? es un auxilio económico al año de un millón de pesos los estudiantes digamos en relación recíproca con este auxilio económico deben de compensar unas horas de apoyo social que las compensan también en diversas unidades de la facultad finalmente tenemos el convenio cooperativa que unas cooperativas de trabajo asociado también financian digamos ese auxilio a muchos estudiantes de la facultad en estos momentos tenemos alrededor de 500 estudiantes beneficiarios de estos servicios además la facultad cuenta con los recursos provenientes del fondo patrimonial de la universidad los cuales son destinados equitativamente a apoyar a aquellos estudiantes que deben salir de la ciudad o el país a realizar actividades académicas y no poseen los recursos necesarios si bien nuestra razón de ser son los estudiantes la facultad en este momento también está ofreciendo con su equipo de psicólogos una intervención que hemos denominado intervención en ambientes de trabajo y que va dirigida a diferentes unidades administrativas dentro de la facultad lo que ofrecemos allí es que a petición de esas unidades administrativas nuestros psicólogos van hacemos talleres donde les ofrecemos la posibilidad de pensar su diario vivir dentro de la facultad cómo están trabajando qué procesos están desarrollando qué fallas están presentando y identificar necesidades de mejora para que a partir de ahí puedan mejorar su ambiente de trabajo y esto obviamente redunda en un mejor funcionamiento de la facultad como tal el clima organizacional es la búsqueda de un continuo mejoramiento del ambiente de la organización para así alcanzar un aumento de la productividad sin perder de vista el recurso humano en el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente el trato que un jefe puede tener con sus subordinados la relación entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes son elementos que van conformando el clima organizacional este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella en suma es la expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de las organizaciones un sano ambiente de trabajo redunda en beneficios para la organización y para el trabajador el bienestar en nuestra facultad de ingeniería ha permitido que no solamente estos ingenieros una vez al egresar estén con los conocimientos para resolver los problemas de esta sociedad sino que han sido fruto de que la facultad les ha ayudado a superar a cada uno de ellos sus propios problemas por eso tendríamos al final ingenieros que en sus propias vivencias son ingenieros más humanos ingenieros con todo el conocimiento que una facultad de esta calidad obviamente les ofrece pero que a través de sus vivencias y experiencias sabe que con la gente hay que entenderla aplicar todos los conocimientos y poder salir adelante como grandes profesionales fruto del nuevo desarrollo fruto de los nuevos conocimientos fruto de la incorporación de la nueva tecnología y fruto de esa constante búsqueda de la solución a los problemas que siempre estarán presentes en las industrias en la sociedad y en el devenir de la misma humanidad de esta manera la facultad de ingeniería trabaja para brindar apoyo y acompañamiento a toda su comunidad con un marcado énfasis en las personas y propendiendo por lograr una armonía en los procesos educativos pedagógicos laborales y de proyección facultad de ingeniería de la universidad de antioquia una facultad de calidad mundial de todos y para todos para olvidar suscríbete Gracias por ver el video.